En la carrera de todos los artistas siempre suele haber momentos en los que uno se va alejando de sus lugares de origen. En mi caso es mi lugar de origen, no como artista, o sí, digamos que como persona viví siempre acá a cuatro cuadras. Y como artista debuté en la plaza de la Estación Padilla, en la plaza de las Américas, en los ciclos que se hacen durante el verano. Y bueno, he vuelto acá después de andar algunos otros escenarios y espero que se multipliquen. Y por eso les voy a cantar ahora un tema de Miguel Cantilo que se llama La Vuelta al Origen. La Vuelta La tarde se desarma lentamente Va desapareciendo con el sol Estoy volviendo a casa impaciente Me atraen los imanes del amor Vuelvo, 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 vuelvo a casa Sueño, 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 sueño con llegar Quiero regresar Quiero regresar Vuelvo, 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 vuelvo a casa Sueño, 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 sueño con llegar Quiero regresar Quiero regresar Sueño, 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 sueño con regresar Quiero regresar Vuelvo, 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 vuelvo a mi hogar Sueño, 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 sueño con regresar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias